El amigo, el es el amigo Piojo, por si no lo conocian. ¿Cómo estamos? Acá estamos con mi compa Leonardo y acá con mi compa Fabián. ¿Cómo te sientes andar aquí en la ciudad? Estoy contento mi compadre aquí, echándole ganas a la chamba porque nos espera buena chamba, llegando con la ganas. ¿Puedo estar en Jalisco? Vamos a estar en Jalisco, pero vamos a ir a moler rastrojos, no que se quiera tocar a moler rastrojos. Eso es lo importante, que no han dejado de hacer lo que ustedes hacen. Sí, la pasamos en el rancho, yo era mi jefe ahí, en el rancho, él tiene un rancho ahí. Cuando gustan ahí están invitados, ahí en su casa, en la colonia de Loconte, y allá no la pasamos los ratos libres. No, la verdad, excelente agrupación, la legión 7 es Geru García, que se vino quedando con el nombre. ¿Cómo dice? ¿Ahora ya son ustedes los músicos de tu hermano? Sí, ya son los otros los. O sea, entonces Geru está correcto donde dice salud para todos mis músicos. Ah, güey. Es todo. Bueno, aquí estamos, muchas gracias, aquí estamos en vivo. Mejor conocido como el Piojo, el amigo García de por allá, de Mero, Jalisco. Y bueno, a todos los amigos están mirando. ¿Quién te lo regaló al amigo Fabián? Mis amigos, estamos en vivo en directo, ustedes ya lo conocen, él es Geru García. ¿Qué tal a toda la raza? Saludos a su compa Geru. ¿Qué tal? Desde Mero, de la mera cielo de Jalisco. Así es, ahí en la colonia de Loconte, un rato que está en las orillas de Guadalajara. Oye, pues muy contento que está aquí en Oklahoma, hombre. Sí, claro, que sí bien contento con toda la raza que nos apoyó esta tarde. Ahí a toda la raza, aquí en el lienzo Charro, la herradura. Gracias por todo el apoyo, me quedo sin palabras con todos ustedes, gracias. El es Geru García y Legión 7 en vivo en directo, dirá que tenemos este. Ven para acá, ven a tu hermano, que son los que salen en los videos. ¿Qué dice mi raza? ¿Cómo anda? ¿Aquí andamos con mis compas? ¿Cómo se llama usted, compas? Leonardo Saavedra. Con tu compas Leonardo Saavedra, compadre, saludones. Todos los personajes en las redes sociales prácticamente, mucha gente, a lo mejor también lo saben. Ustedes son una agrupación, un conjunto bien conformado, porque piden que nomás canten arriba en la sierra ya. Nos lamentamos en la sierra y nos lamentamos en el grupo que es Geru. Oye, pero ¿es normal un grupo de ordeño contra el rumor? Pues fíjese que hay muchas agrupaciones para que ellos rumbos, y pues ahí decidimos hacer la agrupación nosotros. Y ahí estamos echándole con todo. No, la verdad. Que chingas que andamos ahorita, gracias a Dios. Y bueno, pues en vivo y en directo, él es Geru García, su hermano también. Ánimo. Te dicen El Piojo, pero ¿te acuerdas tu nombre? El Piojo, me llamo Armando García, alias El Miki. Me conoce como El Piojo, la raza, compadre. Me lo puso Geru el nombre. ¡Saludos raza! Dios te los bendiga. ¡Saludos amigos en directo desde Oklahoma City! Ellos son Geru García, su Legión 7. Ánimo, compadre. Que Dios me los bendiga a toda la raza, amigos. Sobre, Chido Juan. Vente, que yo por ti no vuelvo a llorar. Y lleva tu mano a otro lugar. La vida siempre corre y pagará.